¡Hola! Soy Híctor de los Fucking Teenagers. ¡Hola! Soy Mitch de lo Mixto. ¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Ángel de Fucking Teenagers y les quiero mandar un saludo a todas estas personas que nos acompañaron en estas dos temporadas. Y no puedo dejar de pasar esta fecha sin saludarte y mandarte un mensaje lleno. ¡Feliz Navidad y para esperar lleno! Y recuerda, no importa si estamos lejos o cerca, lo que importa es que pases una Feliz Navidad, este es mi mayor deseo. En especial a mis amigos los sotacos. Les quiero decir que Miricuri es un mazo. ¿Qué onda gente? Mi nombre es Cristian Díaz. Soy asistente de dirección en Creala TV. También estoy encargado de un poquito de dirección y administración de Creala. Y bueno, pues estoy aquí para desearles un feliz fin de año. Y que tengan un mejor año que este. Que este 2012 esté lleno de paz, de amor y pues de muchas cosas buenas por ustedes. Quiero agradecerles también que nos hayan estado viendo todo este año, los últimos dos semestres. Que nos hayan seguido en las dos temporadas. Y pues bueno, gracias de todo corazón. Vámonos. 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 Te besan hermosa conociéndote. No se pudiera yo pensar que a mi lado tú ya no eres muy feliz Que la luna llena de razón por la que quieres tú llorar A mi lado me olvidaste de sonreír, quiso decirte tantas cosas Y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul Quiero decirte tantas cosas y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul ¿Cómo dice Nacho? Estando tú y yo juntos las horas pasan y no volverán jamás Un pasado que no volverá jamás Tal vez tú no vuelvas, tal vez tú ya no quisieras regresar No me importa si a mi lado ya no estás Pienso en decirte tantas cosas y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul Pienso en decirte tantas cosas y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul Pienso en decirte tantas cosas y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul Pienso en decirte tantas cosas y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul Pienso en decirte tantas cosas y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul Pienso en decirte tantas cosas y esta noche solo quiero bailar contigo en un cielo que está azul Gracias Nos encontramos aquí con los chicos de Laila Ellos acaban de tocar aquí en el acústico segunda función Y chicos ¿Cómo se encuentran después de haber tocado en este acústico? Estamos muy felices la verdad de haber tocado en este acústico y el café está muy bueno Pues una bonita experiencia, tocar un acústico no es tanto de nosotros Nosotros nos dedicamos más al rock, punk, pero si estuvo a gusto la tocada la noche Y este, a ver cuéntanos un poquito de ustedes A ver, ¿tú qué tocas? Dinos tu nombre Yo soy Francisco, me dicen Pancho Toco la guitarra y pues segunda voz Bueno, yo soy Vic, toco la pila, la batería Y este, soy vocalista, voz Yo soy Nacho y toco el bastón y también segunda voz Pues aquí los tienen, estos son los chicos de Laila Chicos, ¿tienen algunas fechas próximas, algún proyecto que estén por sacar? Pues recientemente estamos terminando de grabar el EP Nuestro material, este, tenemos ya tiempo grabándolo, tiempo editándolo Estamos muy contentos porque el proceso va bien, todas las canciones van bien Y esperamos pronto poderles compartir el material con ustedes Incluso podrían checar ahí en Facebook, Facebook, llamar Laila Oficial Y checar este, alguna de las películas que hemos subido continuamente Bueno, así es, entonces aquí tenemos a los chicos de Laila Están guapos, tocan muy bien Y pues ustedes ya lo están checando ahorita en Crea la TV Y no dejan de verlo Y soñar significa volver a amar Significa decirte tantas cosas bellas, muchas cosas ciertas Tú tanto me haces soñar, y soñar, otra forma de comenzar Mil historias, tú llores en la noche negra Y de mí te acuerdas, porque tú me haces siempre soñar Y de mí te acuerdas, que tú me haces siempre soñar Y de mí te acuerdas, que tú me haces siempre a mi Y soñar significa volverte a amar Y soñar significa decirte tantas cosas bellas Muchas cosas ciertas y tu tanto me haces soñar Y soñar otra forma y no se soñar Y soñar mis historias y tu oyes en la noche negra Y me invito a tu relazo que tú haces siempre soñar Gracias público Estamos aquí en el evento Segunda Función En el café 8 y medio queremos agradecerles a los dueños del café Mi nombre es Ana Luna Y vamos a recordarles que estamos grabando esto para el canal web creala.tv Así es que ustedes se introduzcan ahí en su navegador www.creala.tv Y van directo a la página Y aquí atrás de mí tengo unos chicos talentosísimos Ellos son Arion Y es una banda originaria de Mexicali Que se distinguen por su género rock sinfónico Empezaron a tocarlo en las fiestas del sol 2010 Y se conforman desde hace un año, cuatro meses Así es que vamos a dejarlos con ese talento local, padrísimo Arion Gracias 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 Bueno pues aquí están nuestros chicos ¿Cómo están chicos? Muy bien A ver sus nombres por favor y que instrumentos tocan Mi nombre es Edgar, toco piano, toco teclados Y es... Mi nombre es Alex y soy un vocalista y ahora Y dos semanas no pudieron venir así que... Igual presento a los otros muchachos Este... Armando Woolfolk toca bajo y Nacho Este... toca guitarra Ahorita estamos buscando a Te Gusta por si les lo te dicen Ya saben Iniciando Chicos ¿Qué proyectos tienen? Ahorita Con Abandario Bueno Actualmente esta fue la última tocada del año Este... El próximo año ya... Este... Principios de enero Vamos a estar grabando ya otra nueva canción Este... Ya... La estamos construyendo, ya la estamos haciendo las composiciones Este... Este... Yo creo que para febrero o marzo ya estaría lista la canción Oh pues... Que padre la verdad este... Cuando ya saquen algo así bien O ya que tengan la canción por favor Mándenla porque la verdad está muy padre Gente también que los está viendo en Creala Este... Este grupo realmente es algo innovador Y para aquellos amantes de la música rock Y también algo así como pianito Algo ligero, rico Están estos chicos de Ario Y pues eso es todo chicos Muchas gracias Gracias Nos vemos ¡Adiós! 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 Estarás en paz, no más por decir Adiós, adiós, te recontaré Adiós, adiós, no te olvidaré Adiós, adiós, te recontaré Adiós, adiós, para siempre Adiós, adiós, te recontaré Adiós, adiós, no te olvidaré Adiós, adiós, te recontaré Adiós, 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 para siempre Adiós, adiós, adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós 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 Adiós, adiós, adiós Desde que te vi me enamoraste Me flechó tu gran sonrisa en un instante Solo pido que me dejes conocerte Y prometo eternamente amarte sin condición Y llegando hasta la muerte te daré mi corazón Quiero ser tu protector, tu superhéroe Y tenerte entre mis brazos para siempre Quiero darte un par de besos en la frente Y quedarme hasta tu encuentro En tu pecho la razón que me obliga a que me quede Para siempre en tu interior Junto a ti quisiera yo pasar los días Te juro que me encantaría Ser importante para ti Pues por ti Te juro que daré a la vida Y juro que no es fantasía Mi corazón lo siento así Porque entendí que yo sin ti No soy feliz No soy feliz No sé vivir Muchas gracias Para ser sincero me flechaste Me enredé en tu corazón cuando me hablaste Si no encuentro la manera de escaparme Es porque quiero quedar Es porque quiero quedar habitando tu interior Y jamás quiero escaparme Me lo exige el corazón Junto a ti Junto a ti Quisiera yo pasar los días Te juro que me encantaría Ser importante para ti No es por ti Te juro que daré a la vida Te juro que no es fantasía Mi corazón lo siente así Porque entendí que yo sin ti No soy feliz No sé vivir Por ti Siento que he vuelto a vivir Estuve a punto de huir Salir corriendo y decir Que el amor no es para mí Pero te juro que vi La luz que hay dentro de ti Me devolvió la ilusión Me trajo la inspiración Yo ya no puedo seguir Estando lejos de ti Viviendo yo sin tu amor Me siento muerto Ya estoy sintiendo dentro De mi corazón Que tú eres aire para mi respiración Y te amo como a nadie Pues desde que llegaste Sanó mi corazón Muchas gracias Antes de decirte adiós Quise regalarte estas dos rosas Porque al fin tuve el valor Para confesarte un par de cosas Que volvió a creer en el amor Cuando te dio mi corazón Cuando te dio mi corazón Volví a enamorarme Volví a enamorarme Volví a enamorarme Mi disculpas Mi disculpas yo Perdí No fue mi intención Incomodarte Yo sé que Él te hace feliz Pero el corazón Pero el corazón Quiso explicarte Quiso explicarte Que volvió a nacer Cuando te vio Volvió a latir Mi corazón Mi camino Sonrío Suspiro Pienso que te miraré Y luego Me dices Que esta tarde Tú me podrás ver Eeeh Eeeh Y creo que me enojé Eeeh Eeeh Y así soy Yo Cuando tú no estás Y cuando estás Creo que soy Un poco bipolar Y así soy yo Tante pegamental Y si tú estás Puedo cambiar Mi forma de pensar Y aquí Tú no tienes Y eso No tienes Muy bien Y tú no tienes Te juntaste Y tú no tienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. This voice is young beyond my dreams, I need some rest, some sleep. See the mountains, feel the sunrise. Keep in your seat, turn and stop. Maybe we'll find more, we must find no way home. Thank you. This voice is young beyond my dreams, feel the sunrise. This voice is young beyond my dreams, I need some rest, some sleep. This voice is young beyond my dreams, I need some rest. This voice is young beyond my dreams, I need some rest. This voice is young beyond my dreams, I need some rest. This voice is young beyond my dreams, I need some rest. This voice is young beyond my dreams, I need some rest. This voice is young beyond my dreams, I need some rest. This voice is young beyond my dreams, I need some rest. ¡Gracias! 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 Si he de viajar mil años al buscarte y hasta el fin del mundo llegaré Por encontrarte surcaré un cierto mares La deuda tendré que saludar Cien de pagar mil años al buscarte Y hasta el fin del mundo llegaré En este barco mi alma sigue errante La muerte no me detendrá Mi nombre es Luis y toco guitarra Yo soy Armando y soy el baterista Me llamo Sergio y toco el bajo Yo soy Juan y toco guitarra Yo soy Josh y soy vocalista Bueno chicos que me pueden platicar Ya que se presentaron ¿Cómo te platicaste de este proyecto? ¿Cómo empezaron? ¿Cuáles fueron sus influencias? El proyecto empezó alrededor de hace tres años ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron en esta propuesta? Pues esta es la segunda vez que tocamos Nos presentamos pero pues traemos Nueva producción y nueva animación ¿Hace cuánto que se integró el grupo? Pues el proyecto tiene aproximadamente tres años Pero nos dimos a reconocer hace como dos meses ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron en esta propuesta? ¿Cómo empezaron a settlo ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron en esta propuesta? So keep in mind all the sacrifices I'm making We'll keep you by my side We'll keep you from walking out the door Cause there'll be no sunlight If I lose you baby There'll be no clear skies If I lose you baby Just let the clouds by I'll let you do the same if you walk away Every day you'll rain, rain, rain I'll never be your mother's favorite Your daddy won't even look me in the eye If I was under shoes I'd been doing the same thing See there goes my little girl Walking without trouble with some guy But they're just afraid of something they don't understand But little dolls will let me change their mind I hope you'll try, 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 try I think of these broken pieces still I'm waiting Yes I'll make you mine Cause there'll be no sunlight If I lose you baby There'll be no clear skies If I lose you baby Just like the clouds by I won't do the same if you walk away Every day it'll rain, 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 rain Amén No insistas en llamar ni regresar Amor entiende que esta vez Intento contener mi llanto pues No existe algo que me haga sentir Lo que me hiciste tú al verte fingir Besos y gratitud contigo aprendí Que una relación es solamente cosa de dos Si, tal vez no es fácil aceptar Que serás quien me haya visto Yo sé que es que junto a mi ambición Fíjese que no lo siente nada al ver Que otra mujer es feliz con su amor Mas al parecer tú estás siempre en dolor Pues tengo el poder No tengo besos vacíos Pero no cambies mi ser Sabes bien que siempre he explorado Tan solo tus labios No necesito a alguien que me tenga amarrado Por siempre a sus brazos Y bien, y bien, si estás a mi lado Es porque en tus pasos No existe alguien que te enseñe a andar De pie Después de tu engaño Después de tu engaño Y solo te extraño Oirás de mi boca salir Hacia ti Y solo te extraño Si, tal vez en tu me Te extraño Y solo te extraño Por siempre a tu engaño Y solo te extraño Te extraño Y solo te extraño Yo te extraño Y solo te extraño Sabes que mis errores han sido más que suficientes Para despertar la serie de problemas Y por qué nos paramos en medio de la calle a celebrar Que mi vida es un desastre por infiel Y no me digas que soy un regalo del cielo Y no me digas que no Hay alguien más que nos hace sentir Yo más que arregladas Sabes que te confieso que mis ganas por tocar De aquella vez Fueron nada más costumbre por tener a una mujer En mis brazos por la noche y sin reservas Aprender Que mi vida es un paisaje por placer Y no me digas que soy un regalo del cielo Y no me digas que no Hay alguien más que nos hace sentir Pero yo más que arreglada Sin mirar Ah 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 밝á No escucho por tener a ver Y no me digas que soy un ladazo Y no me digas que soy un grana No seas libre Soy como un niño que no sabe cantar Las siete Si la vas te voy siempre a amar No te das cuenta mi amor Que si tus brazos soy libre A ver háblanos un poquito del concepto que traes Pues el concepto ahorita está una madre orientado a lo que es el indie Pero pues eso es cuando son los shows de banda completa Que ya voy a empezar a tocar Pues las canciones son experiencias que he visto, que he vivido En casa, escuela, familia Y pues básicamente es eso El problema nunca fue la falta de amor Solo fue la constancia De esta rutina Después de todo aprendí Que la soledad No es algo que sepa afrontar Y cuando estar mal acompañado Es mejor que estar como yo El mundo no da vueltas Vueltas Y el aire no oxigena La sangre que va al corazón Y el corazón Se nos congela ¡Ah, Dios mío! Cuánto tiempo he pasado sin decir Un te quiero sincero me ha mentido a mí mismo Y cuando te hincas y pides a Dios dejar de sentirte así Y no hay respuesta Tan solo quieres arrancarte el alma y perder la conciencia Y descansar sin mirar atrás Oh, 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 oh Gracias Esta canción se llama Anna Habla de una muchacha que es conocida bien Anna, Anna No, todos los relacionas con él Es una muchacha que ahora conocía mía Que pues anduve en rollos de drogas Y cosas de esas Y su novio le ayudó a salir adelante Y pues les hizo una canción Espero que les guste Vivo una vida sin historias Historias que contar Vive su vida detrás de un cristal Que no puede romper Detrás del humo del cigarro Se esconde su verdad Y él le dice con amor Nunca dejes de pensar En ese amor No te rindas por favor Ven, entrégate a mis brazos Que todo estará bien Aquí puedes descansar Vive tratando de olvidarse De aquello que se fue Vive su vida detrás de un cristal Que no puede romper Detrás del humo del cigarro Se esconde su verdad Y él le dice con amor Nunca dejes de pensar No te rindas por favor Ven, entrégate a mis brazos Que no te rindas por favor Que todo estará bien Aquí puedes descansar Gracias. Gracias. Un aplauso para el tecladista. Bueno, bueno. Gracias. 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 Gracias.